FMLA, The Family and Medical Leave Act, pero de que se trata Jack? Mira, la FMLA, esa ley es una ley federal, estamos hablando antes de leyes del Estado, ahorita eso es una ley federal, y esta ley indica que la persona, si es un accidente o un problema físico, aunque fue en la casa, tiene el derecho de recibir 12 semanas afuera del trabajo, y obviamente no va a recibir dinero, pero afuera del trabajo y no va a perder su trabajo. O sea que es como un seguro para que no perdamos nosotros nuestro trabajo, ahora no recibiremos ningún dinerito, pero que podemos utilizar en el trabajo, pues para que entre algo de dinero a la casa? Tiene el derecho de recibir las vacaciones, el tiempo que vas a recibir de vacaciones, también es importante entender que esta ley es para gente que trabaja en compañías que tienen más de 50 personas, si no tienen más de 50 personas, esa ley no es para ellos, pero si la compañía tiene más de 50 personas, ellos tienen el derecho de estar afuera del trabajo, no perder su trabajo. Ahora, si sufres un accidente de trabajo, y esa es la razón por la que estas afuera, bueno, usted tiene el derecho de recibir los cheques cada semana. Entonces, los dos leyes trabajan juntos, no separados. Depende de cada caso, por eso es tan importante que también nos asesoremos con un buen abogado, verdad? Gracias. Perfecto, bueno y me encanta que hables español Jack, así nos podemos comunicar mejor, no? Yo no sé ustedes, pero a mi me encanta platicar con alguien que habla mi idioma para que me entienda exactamente. ¡Gracias por ver el video!